Buenas gente, ¿cómo va? Milley está en el vuelo para Estados Unidos en donde se reúne con Elon y va a hacer un par de cosas más. Va a recibir un premio de una organización judía junto a su hermano, algo de la luz era y todo eso. Pero bueno, en el viaje pasó algo medio raro según Jonathan Biale y según A24. Si no, miren. Queda un rato charlando con los pasajeros, va, viene, habla. O sea, bueno, le pidieron al presidente Milley que sea un poquito más cauto barra cuidadoso para desplazarse por el avión. Que se ajuste más al protocolo. Sí, yo no sé si tiene que ver con todo lo que venimos hablando, las situaciones que hubo. Esta tarde hubo un hecho medio raro, un pasajero quiso hacer un check-in y apareció una leyenda que decía desaparecido en combate. En la empresa lo desmienten, dicen que eso es fake total. Eso que están viendo ahí es la captura que me manda un empresario gastronómico que esta noche va a estar abordando el mismo vuelo de Milley. Ustedes saben que viaja en vuelo de línea. Y cuando él hoy quiere hacer hace minutos la reserva de su ubicación, es el mismo vuelo en el que viaja el presidente de la nación. Quiere reservar y cuando va a hacer la operatoria le aparece asientos. Es ESA desaparecido en combate. La decisión es alerta por el vuelo de Milley a Miami, reforzar el chequeo previo sobre el vuelo, sumar personal de custodia y pedirle a Milley que sea un poquito más cauteloso y que se mueva un poquito menos en el avión. Todo empezó con esto que aparentemente sería fake de un pasajero que hace su check-in. Eso. Y ven desaparecido en combate. No sabemos si esto es real o no. Es raro. Pero ante la duda hay que reforzar la seguridad y eso es lo que hizo el gobierno. Pero cuando me pasaba en el itinerario, habiendo puesto mi código de reserva y demás, aparecía ESA, en vez de decir ESA Miami, decía ESA desaparecido en combate. ¿Qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando leíste este mensaje? No, a mí me pareció que era una mala broma de alguien adentro de la empresa que, no sé, haciendo referencia a... Bueno, estas cosas van a pasar, obviamente, aunque probablemente este caso haya sido de un chistoso o compraron algo de algún chistoso y bueno, armaron revuelo al pedo. Pero bueno, refuerzan la seguridad en todo caso. Además, recordemos que Milley está metiéndose en todos los quilombos internacionales juntos, ¿no? Se pelea con China con las bases. Está bien, perfecto. No sé si se anima a cortar relaciones. Con Rusia está todo mal porque apoya a Zelensky. Acá en Argentina quiere hacer un foro de la TAM en su ayuda. No sabe si va a Ucrania dentro de poco. Le podría mandar ayuda militar. Y se está charlando eso ya mismo, ¿no? Después tenemos el quilombo con el Hamas, en donde Milley quería cambiar la embajada de Israel de lugar. Y esto es una piña en la cara contra el Hamas en sus bases directamente. Y se mete todo en el mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, en Cava se te escapan presos. Bueno, se le escapan al salame de Macri. Pero bueno, como que estamos todos muy atados con alambres en todo caso de que venga una respuesta, ¿no? De alguien. Meten a la Argentina en el radar y encima van aviones de línea. No debería ser esto último. Pero bueno, Milley capaz que se sube un F-16 danés. Si no, miren. ...dinamarca. Ya que el presidente está viajando en los próximos días. Hablemos de esos aviones. ¿Vuelan o no vuelan? ¿Tú puedes? Y si estás buscando información, la tenés vos. ¿Cómo? Pará, pará. ¿Vuelan o no vuelan? Tienen... Deben tener motores, ¿no? ¿Tienen la mecánica al día o no la tienen? No, sí, los motores los tienen. No, no, no sé. No sé. Uy. Obviamente, claro que sí. ¿Cómo está ese teléfono? No, no, no. No, no, pero estuve preguntando como gente importante de la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Para ver de qué se trata. ¿Sabés dónde van a ir? No. A Tandil. Ah, la base de Tandil. A los hangares de Tandil. En cuanto lleguen, lo primero que van a tener que hacer es reparar la pista de aterrizaje de Tandil, me parece. No vienen los 24 de golpe. No vienen los 24. ¿Cómo? Vienen por Tandas. Vienen por Tandas. Apa. De acá al 20, 28. Ah, 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 ah. No son todos monoplazas o todos biplazas. Son 16 monoplazas, 8 biplazas. ¿Cuáles son los que sirven para el entrenamiento? Los biplazas. Los biplazas se me ocurren, ¿no? Los biplazas. Los biplazas se me ocurren. Exactamente. ¿Cuáles van a ser, dicen, los primeros en llegar? Los biplazas. Creo que para que llegue la primera tanda, Argentina va a tener que pagar algo así como 40 millones de dólares, que son los 40 millones de dólares que le presta Estados Unidos a la República Argentina. No sé si parado ahí arriba o adentro del habitáculo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo veo a un ley tipo Top Gun. No, yo tampoco. No lo veo. No lo veo. Además, si has alguna chupa media, sí, viste, algunos periodistas de chupa media por ahí. Oh, es Top Gun. Javier Milei se hizo chequeos médicos con la intención de subirse a un avión F-16 de Dinamarca. En el marco de su gira internacional, el presidente viajará a Copenhague, donde realizará el vuelo como copiloto de uno de los casas militares que la Argentina le compró al país europeo. La adquisición de los aviones fue firmada por el ministro de defensa, Luis Petri, a través de una carta conjunta con su par de Dinamarca, Posen. Esta prevé la compra de más de 24 aviones de combate F-16 estadounidenses al gobierno europeo. Tienen sus kilómetros, pero bueno, todavía sirve, todavía sirve. Y la jugada de los aviones sale alrededor de 700 millones. Está bien, Estados Unidos ayuda a pagar con tema de endeudamiento, ayudan un par de cosas. También viene con armamento, estos 700 millones, entrenamiento y todo eso para poner en marcha. Obviamente no es rápido el tema de que los pilotos ya anden volando por nuestro territorio con estos aviones y hay que adaptarlos. Pero bueno, también se comprará otras cosas más. Argentina se rearma tras la compra de los F-16 y el Hércules Petri negocia la compra de los Lads neozelandeses y los Strikers estadounidenses. El Strikers 8x8 es un vehículo de transporte blindado de personal multifacético conocido por su diseño modular que permite numerosas configuraciones para adaptarse a diversas funciones militares como apoyo de fuego, evacuación médica y reconocimiento. El LAD-3 es un vehículo blindado ligero de tercera generación que está diseñado para el reconocimiento y transporte de infantería y presenta una configuración de ruedas 8x8 que garantiza una alta movilidad por terrenos variados. Bueno, algunos ante estas cosas dicen que al final sí había plata, Javier Milei nos mentiste, había plata. Estas compras sí eran necesarias obviamente y faltan miles porque no se ha invertido en un montón de tiempo. Por ejemplo, los aviones estos de F-16 tendrían que haber llegado hace como 10 años más o menos para reemplazar unos que teníamos antes. Pero bueno, de a poco se tienen que ir haciendo las cosas y falta todo lo que falta. Y bueno, también el meme en redes es que ahora Milei se arma con todo y antes te teníamos ahí con una llama, cargando armamento por todos lados y comparando con el Age of Empires que era una onda así. Pero bueno, cosas que pasan. Gracias. 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 Gracias.